Otros menos, estamos acá menos. Pero ¿hace cuánto que no estás en pareja? Y hace mucho tiempo ya. Yo me peleé con Jeremías en noviembre del año pasado. Un añito casi. Sí, después obviamente. Tampoco es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Pero me parece que hoy en este momento... Mirá que después... Pero está metida en el concurso. ¡Ay, qué horror! No, pero pará, tuviste una cena para... ¡No dije nada! Está diciendo cualquier cosa, porque ella tuvo... Eso me confirmaste. Tuviste una cena que un hombre... Vos tuviste tres candidatos, elegiste a uno de ellos y uno te cocinó el fin de semana pasado, creo que fue. Es fin de semana, ¿no? Pero sí. Pero fue en la semana. Es que yo salgo con ojo gente también. ¿Qué te cocinaron? ¿Qué te cocinaron? Eso está bueno. ¿Qué te cocinaron? Pollo. ¿Pollo con qué? Con una salsita, no sé. Yo tenía menos hambre. Venía a ensayar, de dar vuelta, 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 que no quería. ¿Es conocido? ¿Lo conocemos ese muchacho? No importa. ¡Lo conocemos! ¡Ay, es conocido! Por supuesto. No, no, no. ¿Primera cita? No voy a decir nada. Sí, primera cita. ¿Primera cita y te cocinó? Un amor, agarralo ya. Pero yo sabía que ir a la casa en la primera sala. Porque no puede ir a un lugar público, porque es muy conocido. Los dos son conocidos. Igual, pero ningún flaco ni en la casa, ni en la casa, te cocina la primera vez. Yo otro, no me acuerdo. ¿Cómo no lo conocía? Ah, no lo cocino más. Pero no lo conocía. Pero vos, pues, es una excepción, sos un amor. Para esa corte. No. Estamos probando más de nosotros. Sí, sí, disculpame. No lo probás a la corte. Sí. Por eso. No distraigimos. Ahora seguimos. Vamos a terminar. El programa no termine. En el corte nos lo decís. Sí. Nosotros no decimos nada. Él no sabe. Reguarda los secretos. Me bastó. Sí, es ideal para eso.